Aquí están todas las autoridades presentes, las organizaciones, gremios de pueblos y nacionalidades indígenas que el día de hoy se encuentran seriamente afectados por la noticia de que el gobierno central pretende construir una cárcel de máxima seguridad, vulnerando el derecho de 5.111 estudiantes de forma directa. Y asimismo a los demás estudiantes que están a sus alrededores, como también a las comunidades que están en las cercanías. Para el pueblo de Archidona y para el pueblo de Napo, este proyecto significa una vulneración de los derechos de los pueblos y nacionalidades, sobre todo a ser consultados. No se ha realizado ninguna consulta, ni la consulta previa, libre e informada, ni la consulta prelegislativa para este tipo de proyectos. Adicional a eso, señores asambleístas, como es de conocimiento de ustedes, no se ha podido tener acceso al proyecto de la construcción de la cárcel. Por lo tanto, es totalmente inaccesible a esa información y eso ha conllevado a que la sociedad civil se levante con la preocupación de que esta construcción vulnere los derechos a la seguridad. Lamentablemente, señores asambleístas, es la tercera vez que participamos del Pleno de la Asamblea. Lo hemos hecho por el tema de la actividad minera en la provincia de Napo, también por el tema vial, la emergencia vial en la provincia de Napo. Y lamentablemente, el señor presidente de la República no ha podido dar respuestas a estas exigencias por parte de la población napense. Pero a cambio de esto, pretende construirnos una cárcel que definitivamente pone en riesgo nuestra seguridad y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Es importante que la Asamblea Nacional se ponga la mano en el pecho y vea cómo la población napense, primeramente, totalmente desarticulada por la noticia, se ve desamparada, sus autoridades moviendo cielo y tierra aquí en el territorio para poder frenar la continuación del proyecto. Dependemos de ustedes del criterio de la Asamblea Nacional y que a través de todos los medios que están hoy en la Asamblea Nacional se pueda difundir a nivel nacional que el gobierno central está vulnerando los derechos de los napenses a vivir en armonía y en paz en sus territorios. La resistencia es por la seguridad de cada uno de nuestros niños de aquí del territorio. Esperamos una respuesta positiva, como siempre lo ha hecho la Asamblea Nacional en cada una de las participaciones y exigencias que ha tenido hacia el gobierno central, incluso en el último exhorto que se sacó pidiendo la declaratoria de emergencia ambiental, emergencia en la salud, emergencia en educación, emergencia en viabilidad y emergencia en trabajo. Aspiramos que con su apoyo podamos defender nuestra soberanía y que desde la Asamblea también se ratifique que el gobierno central no puede seguir vulnerando los derechos de los napenses. Los napenses estamos en resistencia. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva la resistencia! Gracias por ver el video.